Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming y estamos aquí en un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver algo muy especial y es Pokémon Masters Pokémon Masters es el nuevo juego de Pokémon que va a salir para dispositivos móviles no lo busquéis en la tienda, no está disponible, solamente podéis hacer el registro y yo lo tengo aquí, os lo he traído porque me he teletransportado digitalmente a Singapur para poder traer este, digamos, gameplay Sobre todo lo que quiero es explicaros un poquito cómo va, ya que por los vídeos a lo mejor puede ser un poquito confuso pero realmente es a efectos prácticos muy fácil de entender Lo primero de todo es que aquí es un juego tipo gacha y aquí lo que tenemos es que no trabajamos con los Pokémon en sí, sino tenemos los Sing y el Sing es la pareja que compone el entrenador con su Pokémon También la que Brock tiene a Onix, por ejemplo, o nosotros, nuestro personaje principal, tiene a Pikachu Cada uno de los Sing, o cada uno de los personajes, tiene además un rol En este caso tenemos los tres roles que serían soporte, atacar y el tech No me saldrá el nombre El soporte están centrados en curar y demás Los de ataque están pensados en hacer daño y los últimos están pensados más en aplicar estados negativos en el equipo contrario como puede ser dormir o lo que corresponda Por lo tanto es importante siempre que hagamos un equipo correcto Dentro de los personajes que tenemos, obviamente van subiendo de nivel y según los vamos subiendo de nivel sus stats de vida, ataque, defensa, velocidad, ataque, etc. irán mejorando Y aparte los personajes, que esto ya lo veremos cuando suban de nivel aparte pueden tener unas pasivas, que ahora mismo no tengo ninguno con pasivas que pueden aplicar dentro de nuestro equipo Luego los propios Pokémon que llevan los personajes pueden evolucionar y para eso tenemos unas como misiones secundarias que ahora lo veremos Pero entonces, ¿cómo va el combate? Mejor dicho, ¿cómo conseguimos nuevos Sing? Por el nuevo Sing no los vamos buscando, no los capturamos como se han hecho en los otros juegos de Pokémon Lo Sing lo que se hace es que nos vamos a la tienda y básicamente lo que haríamos sería hacer un scout para buscar una pareja de entrenador Pokémon Al fin y al cabo es un gacha Tenemos un banner, que ahora mismo solamente tenemos uno y a este banner lo que hacemos es tirarle con 300 gemas para hacer una tirada o con 3000 gemas para hacer 10 tiradas Aparentemente no hay ninguna diferencia ni ningún beneficio entre hacer una o hacer 10 salvo en el tiempo que te ahorras Y luego tenemos una tirada diaria que es con un descuento que en vez de costarnos 300 diamantes nos costaría 100 Los ratios son de un 7% lo cual está bastante bien dentro del mundo de los gacha Tenemos por ejemplo que los 5 estrellas tienen un 7% y aquí tenemos pues todo lo que nos puede salir Dentro de los personajes los banner aparentemente van a ir cambiando y cada vez nos irán ofreciendo posibilidades distintas de lo que vaya saliendo Los duplicados nos servirán para poder, si no me equivoco, mejorar la rareza de lo que son las estrellas de cada uno de los personajes Y luego tenemos una cosita aquí bastante interesante que es que según vayamos tirando vamos a conseguir puntos de scout y cuando consigamos 400 puntos de scout podemos hacer una tirada donde además podemos elegir qué pareja es la que queremos lo cual está bastante bien es decir, es una manera de asegurarnos de que cuando consigamos 400 puntos de scout vamos a decir, bueno yo quiero ese y ese es el que vas a conseguir Esto respecto a los ratios Luego vamos, bueno aquí aparte tenemos para poder comprar gemas y luego también tenemos para el intercambio de ítems vamos a ver si se abre Pim, pim Bien, donde aquí ya lo que podemos hacer pues es que con X monedas podemos comprar un ítem en particular etcétera, de acuerdo Vámonos a Fuera, vale Este lobby realmente no sirve para mucho sencillamente tenemos aquí una serie de sinks que podemos abrirles unos diálogos para que no digan cuatro cosas y ya está, no tiene mucho más y luego tenemos el apartejo este que ahora mismo no me acuerdo como se llama que actúa como de menú por si alguna forma y no sirve para mucho más la verdad configuración, etcétera, etcétera pero se supone que es como la Pokédex que llevamos y es con la que nos enlazamos con otros jugadores La gracia del juego no está en el PvP de hecho no tiene PvP ya al parecer la gente de Edena ha dicho que su intención de hecho no es ni siquiera sacar un PvP no lo descartan pero no están en sus planes ellos lo que quieren es hacer un juego sobre todo que vaya centrado en el PvE y sobre todo en el cooperativo cooperativo sí tenemos entonces la diferencia está en que cuando jugamos solos nosotros vamos a controlar a los tres sinks de nuestro equipo y cuando juguemos en cooperativo cada uno de los jugadores que van a componer el equipo del cooperativo controlarán a uno de los a cada uno controlará su sink y lo controlará de una manera semi-tiempo real porque las partidas son a tiempo real y vamos a ir directamente a un combate para que veáis cómo funciona nos vamos a la historia principal capítulo 2 la búsqueda por Barry como digo la verdad es que el juego en sí se denota calidad es decir, se nota que es un producto vamos a saltarnos esto la verdad es que es un... está muy bien hecho no he podido jugar mucho pero está muy bien hecho bien, como veis muchas de las misiones de historia realmente son solamente diálogos que ya nos recompensan de acuerdo con ítems o con diamantes es la primera vez que lo hacemos obviamente luego ya no y ahora ya lo siguiente pues será una misión donde ya aquí vamos a tener dos combates aquí nos está diciendo que el pacuente rosa usa de tipo tal sí, que si tenemos a Rosa en nuestro equipo que vamos a tener una ventaja que ya lo tenemos porque el tipo recomendado sería eléctrico y tipo hoja vámonos al combate podríamos haberle dado los detalles del área luego en la próxima le damos bueno, vamos a saber nos vamos a saltar esta parte en cuanto nos deje este es el chulo vicinas a ver que nos vamos a enfrentar a falta de un chulo vicinas tenemos tres vamos a saltarnos esto de acuerdo como veis nosotros tenemos y de abajo veis esta barra de aquí no sé si se marca no esta barra de abajo va incrementando y es la energía de acuerdo y ahora mismo nosotros tenemos seleccionado a Pikachu y veis que su Thunder Shock cuesta un punto de energía mientras que el Body Slam de este personaje cuesta dos puntos de energía entonces la barra ahora mismo que está en cuatro cada vez que juguemos una habilidad se va a obviamente se va a agotar por ejemplo si nosotros cogemos a Pikachu vemos que es fuerte contra justo el de en medio que lo tenemos seleccionado y le vamos a lanzar el Thunder Shock y mientras tanto porque como digo es a tiempo real vamos a coger este tipo hoja y vamos a decirle que ataque a este que cuesta dos puntos veis ahora mismo no tendríamos puntos salvo para bueno ahora sí porque ya ha recargado las dos barras vamos a pegarle a ese bueno super efectivo bueno ha sido ha sido fácil con Rosa bueno vamos a ir al siguiente combate la verdad es que estos combates como son muy fáciles pues son muy rápidos pero como veis todos tienen sus todos tienen sus debilidades sobre los que son fuertes o no y luego la idea la idea es atacar con los nuestros que obviamente son fuertes a los que tienen debilidades o aplicando los bufos correspondientes etcétera etcétera como cualquier otro gacha al fin y al cabo bueno vamos a saltarnos esto como veis lo que es el dibujado gráficamente no está nada mal puede ser que no esté a gusto de todo el mundo pero la verdad es que no está no está mal bueno vamos a ver el hombre enmascarado a ver lo podríamos poner en modo automático si quisiéramos de hecho ahora lo vamos a probar vamos a meter aquí vamos a pegar aquí y vamos a aprovechar con este también que aunque no tiene debilidad pero por ver su actividad por ver su pues es que no nos va a dar tiempo vamos a hacer el thunder shock aquí bien y justo aquí en medio veis está el movimiento sin que el movimiento sin que es un movimiento especial que tiene cada uno de los cada uno de los de los sin que lo puede lanzar siempre y cuando hayamos complementar no me hemos hecho ahora mismo seis movimientos más una vez que hagamos esos movimientos sin habilitaría la posibilidad de poder lanzar ese movimiento sin ese movimiento especial lo que no da tiempo terminamos antes entonces ese movimiento sin como digo es un movimiento muy especial que hace que hace mucho daño lo que corresponda cada uno de los o sea la cuenta atrás afecta a todos pero cuando llega la hora de hacer el movimiento sin podemos elegir de quién queremos que haga el movimiento sin ahora como veis hemos ganado experiencia por lo tanto han mejorado los stats de nuestro personaje han mejorado los stats de rosa y han mejorado los stats de esta chica que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba por lo tanto salimos aquí cobramos nuestra recompensa hemos cobrado monedas hemos recibido pues ítems como este de aquí para aprender movimientos y demás vamos a irnos a ver si podemos aprender movimientos ahora que lo pienso ya que hemos terminado combate y ya yo creo que este como primer acercamiento podemos dejar el vídeo aquí nos quiere ofrecer una máquina de entrenamiento sin cargo vale usado para aprender movimientos y skills pasivas vale venga pues vamos a lograr venga vamos a probarla movimientos y skills le damos a Pikachu y primero confirma que tienes los ítems vale aprender sí y a ver el nuevo movimiento que es su segundo movimiento que sería el Thunderbolt una vez el movimiento está preparado puede salir en batalla a probar los movimientos con tus parejas favoritas vale muy bien muy bien ¡Sifo cool! bien vámonos de nuevo a la tienda no es la tienda no era era aquí bien movimientos y skills entonces nosotros ahora mismo por ejemplo vamos a coger a esta de aquí y como veis el Time to Energize sería un movimiento que podría aprender lo que pasa es que necesitamos cinco máquinas de estas de entrenamiento y solamente tenemos tres y respecto a las pasivas tenemos que usar los sprays estos tiene una pasiva que es que la defensa no puede ser la velocidad de defensa no puede ser reducida y nos costaría pues 10 sprays 15 máquinas de superentrenamiento etcétera bueno vamos a ver si tenemos uno vamos a ver nuestro Pikachu bueno nuestro personaje de nuestro Sink que tampoco no tenemos no tenemos suficientes ítems para poder para poder ver esto vale luego obviamente podemos levelear de acuerdo usando manuales por ejemplo si queremos subir de nivel a Pikachu manualmente los manuales que vamos a ir consiguiendo podemos usarlos para levelear y luego también lo que podemos hacer es incrementar el potencial que sería incrementar las estrellas así que tenga el personaje por ejemplo si queremos convertir a este de 3 a 4 estrellas entonces usaríamos los power ups estos de la cantidad de estrellas que correspondan todo esto está dicho que no van a ser cosas que se van a poder comprar sino van a ser cosas farmeables para evitar que la gente que pague pues tenga digamos como una ventaja demasiado extrema digamos respecto al jugador que en un momento no desee pagar se supone que la gente de edena ha puesto su compromiso sobre la mesa ya veremos como es de cierto de que no quieren que el juego sea ni pay to win ni tenga ese sentido quien quiera pagar perdón para acelerar el progreso pues genial y bienvenido es ellos pero la idea de edena no es no es que esté centrado en eso y la verdad es que como veis no es demasiado acusado vamos a irnos de momento porque quiero hacer la tirada ya que como tengo una más económica la primera del día vamos a aprovecharla y como tenemos 230 gemas vamos a tirarla de 100 diamantes vamos a pillar la de descuento amigo no vale es un descuento pero con 100 gemas pagadas que esto no lo había visto claro como no tengo como no tengo gemas de pago pues no me deja no me deja hacerlo solamente podría hacer las de aquí a ver un momento si este va a usar las gemas no pagadas vale vale ok de acuerdo entonces bueno pues dicho esto yo creo que más o menos aquí como una manera muy superficial como un primer vídeo podemos dejarlo ya habéis visto más o menos cómo funciona el combate ya habéis visto cómo son los personajes como son los pokémon no hemos podido lanzar vamos a llamarla super de Pikachu es una lástima porque está bastante chula la animación y demás y ya habéis visto que tenemos aquí los movimientos subir de nivel como digo se supone que los personajes también pueden levelear perdón evolucionar los pokémon que tienen los personajes en particular y como digo tenemos 67 Sinks ahora mismo y que irán rotando en los distintos banners así que de momento yo creo que podemos dejar el vídeo aquí es una vaca me acabo de dar cuenta que es una vaca con sus tetillas y todo eso ahí no me había dado cuenta entonces yo creo que podemos dejar el vídeo aquí ya habéis visto más o menos una idea muy inicial seguiré trayendo un poco más del juego según vaya habiendo me gustaría desbloquear el tema del cooperativo para que podáis verlo para ver cómo funciona ya que tiene que estar muy bien pero voy a voy a esperar para subir un poco más avanzar un poco más en el juego porque ahora mismo es que ya habéis visto es que un combate nos lleva a darle dos veces y se hace relativamente muy rápido entonces ahora mismo no tiene no tiene mucha chicha yo creo que lo básico más o menos ha quedado claro yo creo que no no tiene mucha más explicación porque realmente es una parte muy básica y ya iremos viendo cómo va evolucionando mi conclusión de momento es que a falta de ver un poco más cómo es de complejo más adelante me gusta el tema de que o sea me gusta y no me gusta el tema de que del tema del pvp por un lado no me gusta porque el pvp siempre añade una capa que hace que como que la gente que paga es los que siempre están por delante entonces al jugador free to play que quiere jugar pvp también pues es un poco frustrante porque siempre hay alguien que paga más que tú y siempre es alguien que está más por delante de ti entonces es algo que ya veremos he visto por ahí unas sugerencias en reddit que pueden ser interesantes si las aplican que por ejemplo el pvp sea como una especie de modo draft o alguna cosa así podría ser cuanto menos interesante por otro lado también me gusta que el juego no tenga pvp porque al fin y al cabo es un juego que se centra en el pvp como hay muchos otros que además genera una cantidad bárbara de dinero y bueno y que sea más cooperativo y es lo que a parecer es lo que busca adena al menos inicialmente busca más como digo esa cooperación entre jugadores para que los distintos retos que el juego nos vaya presentando sean pues más fáciles entre gente hacerlo y colaborando más que compitiendo pero bueno a ver Pokémon es un juego competitivo por naturaleza y yo creo que acabarán poniéndolo pero hay que darle tiempo de momento el juego solamente ha salido en Singapur de hecho sale en unos días creo sale en Canadá y todavía no tenemos fecha de cuando va a salir el pre-registro en la Store es para finales de agosto así que pues ya veremos de momento yo como digo la verdad es que lo considero un juego que está bastante entretenido puede estar bastante bien ya veremos como va evolucionando y seguramente lo iremos trayendo aquí al canal así que iré avanzando un poquito más os traeré más vídeos un poco más avanzados y si queréis os gusta este juego este contenido ya sabéis que podéis soportar el canal apoyar el canal perdón dándole a me gusta al vídeo suscribiéndoos dejándolo vuestros comentarios si tenéis cualquier duda sobre el juego me la dejéis en los comentarios y yo la contestaré y si no la sé ya me buscaré ya la vida para ver un poco cómo funciona lo que me estáis preguntando en ese momento así que aquí podemos dejar de momento este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo